Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer una pasta de pimentones asada que es súper rica, así que atentos al paso a paso de la receta. Lo primero que tenemos que hacer es asar nuestros pimentones. Esto se puede hacer en un tostador fácilmente. Los pimentones están listos cuando uno ve que están más bien quemaditas sus cáscaras y esto facilita que la cáscara se pueda desprender fácilmente. Este sería el segundo paso, desprender toda la cáscara del pimentón o de los pimentones que vamos a utilizar y también sacar el tallito que tienen en la parte de arriba. Para hacer esta receta yo utilicé 5 pimentones. Ya justo encontré unos pimentones en oferta y como eran tantos y no quería que se me echaran a perder, los transformé en pasta para que durara mucho más tiempo. Así que esta es una muy buena idea para hacer durar y conservar mucho más tiempo nuestros alimentos. Justamente aquí en el video se muestra cómo se desprende ese tallito de la parte de arriba. También tenemos que abrir el pimentón para poder sacarle todas las pepas que tienen en la parte de adentro. Ya eso igual es súper importante. Una vez que tenemos nuestros pimentones totalmente limpios y pelados, vamos a proceder a lavarlos. La idea de poder lavar los pimentones es sacarle cualquier resto de cáscara o de semilla que le quede. Una vez que estos pimentones estén lavados, debemos dejarlos en un plato o en un colador para que puedan destilar el agua y ya están listos para ser utilizados. Vamos a ir agregando entonces estos pimentones en nuestra procesadora de alimentos. Luego lo que vamos a ir haciendo es agregar uno a uno los demás ingredientes. Le vamos a agregar aceite. La verdad es que el contenido de aceite es más bien al gusto. En este caso le estoy agregando aceite de maravilla, pero también le voy a agregar aceite de oliva para darle un sabor más rico. Y propiedades también nutritivas que sean más adecuadas. Una vez que procesamos bien los pimentones, podemos ir agregando los demás ingredientes. Agregamos aproximadamente media taza de almendras. Luego también debemos procesar estas almendras junto con la pasta de pimentón. Ahora podemos agregar sal y especias a gusto. Yo le agregué pimienta, comino molido, semillas de mostaza, semillas de sésamo también. Y mezclamos bien para incorporar todos estos ingredientes. Una vez que esté listo, lo podemos ir agregando entonces en nuestros frasquitos. En la descripción les dejo el link de otro video donde muestro cómo poder esterilizar estos frascos conserveros para poder realizar nuestras preparaciones y nuestras conservas o mermeladas de una forma mucho más segura. La cantidad para llenar estos frascos en el caso de las pastas es 2 centímetros entre el contenido y la tapa. Y para el caso de las mermeladas, un centímetro entre el contenido y la tapa. Ya también es súper importante hacerle movimientos para que no queden burbujas entre medio. Así como se ve en este video, lo ideal es que no queden burbujas para evitar cualquier contaminación de microorganismos. Una vez que tenemos todos los frascos llenos, los vamos a tapar y los vamos a poner en una olla. El contenido de agua debe llegar hasta un tercio del frasco y también poner un paño para cuando ocurra la ebullición evitar que se golpeen entre sí. Lo ideal es comenzar a fuego lento y después poco a poco ir subiendo la temperatura. El promedio de tiempo del baño maría es aproximadamente unos 30 minutos. Una vez que tenemos este tiempo cumplido, lo que tenemos que hacer es apagar el gas y esperar que se enfríen lentamente sin sacarlos de la olla para evitar un golpe de temperatura muy drástico que pueda romper los frascos. Cuando ya han pasado aproximadamente 10 minutos, podemos sacar estos frascos de la olla. La idea es dar vuelta estos frascos para favorecer que se genere el vacío. Una buena forma para corroborar que se ha generado el vacío de forma correcta es apretar la tapa en el centro y está bien realizado cuando la tapa no vuelve a la posición original cuando uno ha sacado el dedo, la presión. Si el vacío quedó correcto, esto lo podremos almacenar a temperatura ambiente en un lugar fresco que no le llegue el sol. Y lo podemos ir consumiendo a la medida que necesitemos. Espero que les haya gustado y que lo disfruten. Nos estamos viendo en otro video. Chao, que estén muy bien.